El equipo de Guaymasena aparece, el equipo de Rodeo de la Cruz, Guaymasena a la cena, el piti en el arco, el globo de la gente, aparece Huracán, aparece Huracán con una remera roja debajo la camiseta, el globo de la gente, el globo del pueblo que estruendosa el recibimiento de los hinchas de la número uno, ahora sí Huracán va a atacar sobre el arco que da hacia la tribuna donde ocupa la hinchada del globo, allí las graderías. Para la cabeza del número 11, también está el palito González, viene al centro, para el palo González tiene que saltar, Maxilino, Tarico, peinaron, está bien, está de redondo, de arriba no, está bien offside, va a llegar la pelota melodeando el punto del penal, me da la impresión, no jugó cortito, Ferraconza, Jofré, ya se entendieron, son los compadres de Huracán, Jofré y Paul, se viene Paul, un hombre en el camino, el centro de Martín, cabezazo de Rodríguez, que cerca del poste derecho de la Girocina, se acaba de salvar al Departivo Guaymasena, cabecear el número 3, Cristian Francisco, el toque de Pucheta, venía para el número 8, Daniel González, el centro, está habilitado, está habilitado, cabezazo, afuera, afuera el cabezazo de Rodríguez, cuando aparezca Luciano, cuando aparezca Luciano, cómo lo van a aplaudir, oh Huracán con estas pelotas paradas, Rodrigo Zapata le dio, levanta el esférico, mal, marco Huracán, la marca era del Pucheta, el número 9, intentaba molestar, estamos hablando del palito, Diego González, Cristian Cofré que entrega la pelota otra para Fernando Cámaras, se viene el loco, el loco Cámaras que levanta el esférico, lo empaló, va a presionar por las dudas Paul, Martín, manda la pelota afuera, Mauricio que tocó para Lucero Rodríguez, pero pegue al arco Luciano, va a devolver Emanuel Castellanos, pero va a apretarlo, va Fernando Redondo, el pibe que nació futbolísticamente, le cae en sí, Fernando Redondo, se detiene Redondo, driblea Redondo, entrega para Ramiro, le dio bebés, sin problema. Al primer paro me dice Ibañeto, le va a pegar Cristian, ahí va la orden del árbitro, Cristian Cofré, la tiró a media altura, un tirito, es decir, para que alguien le pegara desde el área chica. Cristian Arsena se va a quedar con la pelota, se ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores, Huracán en las heras, el Pueblo 0, Deportivo Guaymallén 0, del partido poco y nada, tiene que mover el Deportivo Guaymallén Redondo, y el Chapa Zapata para darle movilidad a la pelota, y esto comience en su segundo tiempo, somos surmedios, acompaña a un Duracán, juegue donde juegue, o en donde esté el globo, hay un micrófono de la radio. Viene para el número 9 Rodríguez, le dio a Arsena, Arsena, no sé con quién la sacó, no varía de todos modos. En Río Negro, algo es previsible, en Chipoleti se puede perder, siempre que vas ahí. El esférico dominado por Redondo viene para Agustín Sanfilippo, le dio gol, gol del Deportivo Guaymallén, lo hizo Agustín Sanfilippo, permítame ser durmido, la defensa de Huracán, pierna izquierda, se amacó Sanfilippo, al palo izquierdo de la riva, pierde Huracán, lo gana Guaymallén, 1 a 0, le va a pegar Paul Martín, se demora una eternidad, viene al centro de Paul Martín, algo abierto, para que Huracán tenga la pelota y gobierne territorialmente, con Cristian Francisco, va al suelo, y para la retrofalta del coro Montevero, tiro libre para el globo. GOOOOOOOL, 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 Huracán a Ceras, lo hizo Manuel Castellanos, el número 4 del globo, en una sorpresa, una rápida jugada, finalmente Manuel Castellanos, fue el que tocó la pelota, la mandó al fondo de la red, el pibe del SEG, el hombre del SEG, el que nació en argentino, le da la alegría a Huracán, Huracán 1, el Deportivo Guaymallén 1, lo igualó a Manuel Castellanos, minuto 12 del complemento, el ex hombre de gimnasia, fue el que marcó el 1 a 0, lo igualó recién, es Manuel Castellanos, se quiere meter el número 11, redondo, había una mano, penal, 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 claro, penal para el Deportivo Guaymallén, se cruzó la amarilla, el penal de Cristian Francisco, le va a dar al balón Maximiliano Montiveros, 3, 2, 1, le pegó, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL de Guaymallén, lo hizo Maximiliano Montiveros, de tiro libre penal, 16 del complemento, Guaymallén en la acera, le gano Huracán 2 a 1, Maximiliano Montiveros de penal, le va a dar Paul Martín, va a levantar, va bien al medio, la pelota de Hilaria, seguramente al centro, cabecearon, rebotó el nombre de Guaymallén, y ahora cena, marcaron, querían un penal, los jugadores de Huracán, Montiveros, Montiveros que toca para Agustín Sanfilippo, viene el balón, se va a dar vuelta, ojo al número 11, redondo, pero saca el fondo, Duracán, deriva en el número 8, Ramiro Vélez, lateraliza, le juega bien el vértice de Hilaria, Guaymallén con Ramiro, mandaron en el centro, cabeceado de Redondo, derriba, hay que levantarlo en un monumento, Alejandro, cambios para hacerlo, yo digo los cambios, los cambios de, jugadores, viene el centro, viene el centro de Paul Martín, viene la pelota para Agustín Sanfilippo, el centro de Sanfilippo, cabezazo, se queja de la Riri, tiene razón, tiene razón de mi marca, a toda velocidad, a ver si puede el pato, se frena, tiene solo contra el mundo, está pidiendo la pelota desde atrás, a la joya, a Jofre, que tiene que aparecer más, en la joya, el centro de Jofre, y domina el arquero, a la cena, te quería decir algo, no? el esférico abierto, para el costado derecho, para el pato, el riquero, se viene el pato, el pato, el riquero, entrega la pelota, dice, viene Fernando, cámara, la dio, cámara, viene el empate, gool, 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 del pueblo, de la gente, la joya, Cristian Cofre, en el minuto 30, del complemento, en la izquierda, entra Cristian Cofre, le agradece, a la nublada tarde, de este 7, este 7 de octubre, huracán 2, deportivo, Guaymallén 2, Cristian Cofre, el gol del pueblo, Guaymallén 2, y ahora, con quien, con Luis Herrera, huracán, con Avellanero, a ver, tranquilo, uy, la que se armó, saben cómo va, gool de Guaymallén, gool, del departivo, Guaymallén, gool, del departivo, Guaymallén, se vuelve a dormir, huracán, la cera, es increíble, en el minuto 32 del complemento Guaymallén que aparece en una jugada de contragolpe y marca el 3 a 2, la gente atenta con el lío entre Zapata y el cuerpo técnico de Huracán Guaymallén que salió rápido por el costado derecho, gol de Guaymallén 3 a 2 está ganando el tricolor lo pierde el globito lazarino en su propio estadio, cubrieron con el cuerpo y viene para Fernando Cámara, el centro, arras de piso, no sirve levantaron la pelota los propios oficiales la pelota afuera, todos la vieron adentro en surmedio la va a observar tranquilamente en su casa y va a ingresar la pelota, Nataliquio desperdició el 3 a 3 se lo perdió Nataliquio en el empate, era el 3 a 3 se va al baño rápidamente se viene Guaymallén, precostado izquierdo, que peligro con cierta peligrosidad, viene Ramiro Vélez este juega bien, no le den mentacas, viene al centro del arriba, rebotó el nombre de Guaymallén es el cuarto, sacó Castellano como puro rebotó en la cabeza de un jugador de Guaymallén en la luz de un jugador de Guaymallén precisamente en este, en el colo Monteveros afuera se vienen las dos modificaciones pasó por el costado izquierdo, se viene Francisco se viene Francisco, le mató, viene el empate, viene el empate lo desperdició, lo desperdició el número 7 del globo Fernando Cámara que venció arriba del horizontal está habitado, está habitado viene el cuarto de Guaymallén, viene el cuarto de Guaymallén pasó de largo de la arriba, lo desperdició Nataliquio salvado Huracán ha salvado, el retroceso de Huracán es lo que no me gusta tiro libre para Huracán, le pega Maximiliano a Nataliquio levanta el esférico muy alto Nataliquio en forma defectuosa la sacó Aracena pero la sacó con un puño como la que le pegó una trompada a la pelota hoy Huracán se ha equivocado mucho viene para Fernando Cámara Cámara que entrega para el pato Riquero para Riquero que Riquero le escapó la pelota el arquero ahora Aracena que rivalito Aracena permiten menos sale el número 8 no hay garantía el arquero se le escapó la pelota de forma increíble sale Mauricio Arce lo cuerpeó redondo señoras y señores ha perdido Huracán ha perdido Huracán en las eras en el General San Martín partidos en donde no lo podés perder al menos lo tenés que empatar en esta cancha no podés perder puntos Huracán en las eras 2 Deportivo Guaymallén 3 presentamos el comentario de Rota Bañato